Todo este tiempo me he ausentado, pero agradezco a todos ustedes por seguirme y también por agradecerme los videos que hago y realmente son de mucha ayuda para mí también, si son de ayuda para ustedes en buena hora. El motivo de la ausencia es por motivos que prefiero no decir, pero es de índole personal diría yo. Tengo mucho material para seguir haciendo videos, lo cual me da bastante pena porque se ha perdido bastantes oportunidades, pero por el tiempo casi me es imposible. Este año trataré de seguir haciendo más videos y bueno, gracias y comencemos. Este reloj es el GA-2100B Chica B Grande-1A. Es un modelo que fue lanzado en octubre 2021, o sea ya hace algunos años. Módulo 5611, o sea es el manual 5611, el propio de la serie 2100, subserie GA-2100. Es considerado de colección, pero Casio sigue produciéndolo todavía. La misma Casio le puso el nombre Virtual Blue por sus colores. Es un reloj que gusta mucho, especialmente en esta era de las computadoras, luces psicodélicas, redes sociales, etc. Es de una colección que Casio lanzó en esa época. Tres modelos especialmente, el GA-900, GA-2100 y el GA-700. Una característica peculiar en este reloj es que con la luz blanca los colores se notan muy claros y cuando se apaga la luz se ven colores muy oscuros, pero en luces tenues estos colores resaltan mucho más, especialmente si hay luz de neón. Uff, mucho más. Este reloj puede ser catalogado como unisex, aunque Casio lo define como reloj de hombre. Y es que por su tamaño y también uno de los más delgados de los G-Shock, y también los colores celestes y donde dice G-Shock es color fucsio. En la parte de la caja, en la tapa, vemos que dice ensamblado en Tailandia. Cased in Thailand, resistente al agua 20 bares de presión, o sea correspondiente a 200 metros debajo del agua. Carbon Core Guard, todas estas indicaciones las tienen todos los GA-2100. Entonces este modelo no es la excepción. Los códigos de las correas es 948-G42 y la otra correa 948-G41. Estamos fijándonos en estas correas del código de barras de I. La correa es mate, como casi todos los GA-2100 de color gris oscuro, como el GA-2100 1A1, GA-2500 camuflado, etc. Y también tiene la presión en el centro, lo cual es una característica de estos modelos. El reloj es cómodo al ponerlo en la muñeca. Vuelvo a repetir, se aprecia en entornos no tan iluminados, pero tampoco nada de iluminación. Reloj llamativo por los colores, pero no es muy elegante. Si buscas elegancia, definitivamente iría por el GA-2100 1A1, que tiene las manecillas blancas y todo negro. O mejor dicho, gris oscuro. Acá observamos la luz retroluminiscente, enfoca totalmente el digital. Muy bien, y la luz para el analógico es muy buena, porque abarca casi toda la esfera grande. Además, si observas bien, la luz es azul, es azul y no blanca como en otros modelos. Combinación de colores armoniosa, dando colores de tonos pasteles suaves, enfocado principalmente para el público más juvenil. ¿Te has preguntado cuál GA-2100 es totalmente negro, su correa y su carcasa? Si el GA-2100 1A1 es gris oscuro, ¿no llega a ser totalmente negro? Entonces, la respuesta es que no existe. Pero sí hay uno más oscuro que el GA-2100 1A1. Y es el de edición 40, aniversario de G-Shock. El GA-2140. Aquí vemos una especie de polvo adherido al reloj. Esto es porque la cámara capta el mínimo detalle. Además, porque en el lugar hay mucho polvo también. Las características. Es resistente a impactos. Resistente al agua 20 bares. Fácil de ver en la oscuridad. Diseño casual. Ligero resistente. Y diseño deportivo. Especificación del reloj. En información básica, vemos el tamaño de la carcasa. 48 de largo, 45 de ancho y 11.8 de espesor. O sea, es muy delgado. Con 51 gramos de peso. Nada más. Todo es de resina, pero con estructura Carbon Core Guard. Duración aproximadamente de la pila 3 años. En exterior, tenemos la pantalla es cristal mineral. Y las características internas del reloj son hora mundial, cronómetro, temporizador, 5 alarmas diarias con señal horaria, luz doble LED, luz doble para la esfera y para el digital también. Y podremos darle un tiempo de 1,5 segundos o 3 segundos. De color blanco. Calentario automático completo. Activación y desactivación de los tonos de los botones. Vas a dejarlo que suene o apagarlo. Precisión, más o menos 15 segundos por mes. ¿Qué opinas de este reloj? Déjame un comentario en este video. ¿Te pondrías este reloj? Y si es no, ¿por qué sería? Gracias por ver este video. Gracias por sus comentarios y sus mensajes. Y hasta un próximo. Nos vemos.